Chito informa se especializa en dar a conocer a información importante relacionada con algún tema de la música o de los famosos cantantes del regional mexicano. Todo lo dicho aquí es solo para entretener sin la intención de ofender a nadie, pero sí enterarnos del chisme porque nos encanta el pedo a huevo que sí. ¿Qué rollo recita el día de hoy? Vamos a comenzar una nueva sección en el canal. No veo, pendejo. El día de hoy vamos a hacer esta sección que se llama Chito informa. Se mira como que muy seco el fondo. Vamos a tiempo. Dos horas después. Se preguntarán de qué va a tratar y por qué ando a entrar aquí como que acá bien trajeadito. Eh, pues simplemente resista porque el día de hoy no va a haber evento. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? No es Chito aventura, raza. El día de hoy venemos a hablar serios, venemos a hablar de noticia, hablar de chisme más que nada. No creo. Entonces, racita, el día de hoy vamos a comenzar esta nueva sección del canal. Chito informa aquí como pueden ver y suscríbete para que no se vea tan seco, aquí se van a quedar siempre. Estás bien pendejo, bien pendejo. Y, racita, arrancando con el primer tema de esta nueva sección que espero de antemano apoyen mucho. Pues el primer tema y más importante, raza, se dio en esta semanita pasada, raza, fue Eden Muñoz sale de calibre 50, raza. Así es, racita. Muchos fans se mostraron tristes en las redes sociales. Por su parte, Eden Muñoz tomó su carrera como solista y sacó ya su primer tema que se llama Creo en ti. Por su parte, calibre 50, raza, inició una nueva convocatoria, raza. Comenzó una nueva convocatoria en la cual invita a cualquier persona, racita, seguidora de calibre 50. Deben enviar un video a su correo de contacto, donde ahí estarán recibiendo y solicitaron dos canciones. Podrías participar, racita, con la canción del correo de Juanito o la canción de Conmigo. ¿Qué? No, contigo. Ah, qué pendejo. Conmigo, contigo, qué puñal. Andas valiéndome. Pinche presentador, Rirlanda, cagando. ¡Pendejo! Por su parte, racita, Eden Muñoz en una entrevista también dejó en claro que estará detrás de el grupo de calibre 50. Un montón de cosas que musicalizaron mi vida y les dije, cuídrenlo, cabrones. Se quedan con algo súper importante de mí y tóxica y antagónicamente voy a estar ahí atrás aplaudiendo a quienes en su momento hicimos un gran equipo y seguirán siendo un gran equipo. Porque me queda tranquila esa parte que son igual de apasionados, igual de capacitados para tener la dirección de un barco tan importante como lo es que vive. Pero hasta ahorita es pura buena onda, pura buena vibra. Nos seguimos incluso comunicando. Sigo estando incluso en el grupo de WhatsApp donde estábamos todos. Seguimos mandando memes y tonteras y todo sigue relativamente igual. No dejará, no dejará al 100% calibre 50, pero simplemente que ya no va a participar, Raza, solo que estará como vigilándose, podría decir ahí, vigilando al grupo, que todo vaya bien, que todo marche bien. Sinceramente, Raza, yo estuve viendo videos de TikTok, que fue donde más la gente empezó a subir y a compartir sus videos, aparte del correo de calibre 50. Y, pues, son muy buenos talentos, Raza. Hay mucha gente que la verdad sí se aventó. No faltaron los memes. Una morra de 20 años, es la que me trae entrado, ya me la quiero... No, 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 no. ¿Qué es esto? Quítate el maquillaje que te ensucia la cara, ¿para qué te hace falta? Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Y, pues, no, racita. De todo pasó, racita, de todo pasó en este pasado 25 de enero, como les digo. Edén Muñoz deja calibre 50 y calibre 50, por su parte, los integrantes buscan una nueva voz. Vamos con la segunda nota, Raza. La firma, Raza, ya decía yo que algo me faltaba. Bueno, ahora sí, racita, vamos a continuar con nuestra segunda noticia. La compañía de Afinarte Music, racita, dio a conocer que el fantasma dio positivo a COVID-19. Y, por los siguientes días, racita, no se sabe en realidad su condición de salud. Desgraciadamente, racita, él tenía unos eventos próximos en los cuales él no podrá estar, pero será cubierto en esas presentaciones por los dos carnales y Gerardo Díaz, que son hermanos de disquera, racita. Esto fue lo que dijeron en el comunicado oficial, racita. Debido a que el fantasma ha presentado un resultado positivo ante COVID-19 y siguiendo las indicaciones médicas para su buena recuperación, les comunicamos que no podrá estar presente en los próximos eventos de la primera semana de febrero. Estos eventos no se cancelarán. En su lugar y como apoyo, los llevarán a cabo sus hermanos de casa disquera, los dos carnales y Gerardo Díaz, en relación a la agenda de ambos artistas y con la finalidad de poder llevar a cabo cada una de estas fechas sin problemas. Algunas de ellas han tenido modificaciones. A continuación, les dejamos la lista de eventos. Como ustedes pueden observar, racita, estos fueron los eventos que quedaron pendientes. Primero que nada, racita, pues esperamos que el fantasma se recupere porque, pues, artistazo que es el maestro. Y vamos con nuestra tercera y última nota, racita. Como título tenemos, Natanael Cano es abucheado en concierto de banda MS. Así es, racita, pues, esta nota, racita. Ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Se hizo famosa en todas las redes sociales, raza, porque Natanael Cano era uno de los invitados, aparte de grupo firme, estuvo la adictiva, la arrolladora, entre otros muchos grupos más, racita. Y después de eso, o sea, aparte de que mucha gente se escucha en este video, aquí, ahorita se los voy a dejar el video para que lo vean. Aparte de que se escucha que la gente lo abuchea. Le cortan el sonido, racita, o sea, él iba cantando y le empiezan a cortar el sonido, bajan a su grupo y comienzan a poner imágenes de banda MS y suben a la MS a cantar. Y, pues, ante esto, el cantante obviamente se presentó molesto, raza, no le gustaron las actitudes, pero cabe recalcar que antes de salir del escenario, racita, el cantante, como se ve en el video, como que avienta el micrófono y hace ahí una seña obscena, ¿verdad? Que, pues, aquí la vamos a presentar. Por su parte, el señor Nathanael Cano pidió disculpas, racita, pidió disculpas por esta acción. Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natha Tyson, eso sí que no. Hay una disculpa para la banda MS. Fue en el momento, fue instantáneo, yo me sentí un poco triste, por X o Y razón, que sacaron a mi grupo, que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía. Pero sí, pero no me abucharon, a Natha Tyson nunca lo abuchan. Gracias por... Esa es su opinión, es de respetarse, racita. Nosotros no nos metemos, solo nos gusta el chisme y lo compartimos con todos ustedes. Para que se enteren del chisme, raza. Esa es la intención de este noticiero. Que nos gusta el chisme y no sabemos qué onda, ahí está, resumido y rápido, sale. Pues, muchas gracias por ver el video. Fueron tres notas, racita. A lo mejor es un poco cortito el video. Pero, pues vamos a ver qué tanto apoyo tengo en esta sección. Próximamente, racita, más cosas en Chito Informa. Espero les guste y compartan mis videos, racita. Saludos y vámonos, sale.